Los actores trabajaron con el director en, y tu mamá también. Alfonso Cuarón con sus premios en los Golden Globes 2019 Foto, Gretti y Machis Los actores mexicanos Gael García y Diego Luna felicitaron al cineasta Alfonso Cuarón por el triunfo de la película, Roma, por sus 10 nominaciones a los premios Oscar 2019. A través de sus redes sociales, y acompañando la imagen de un atardecer en medio de los árboles, Gael García escribió, desde estos atardeceres y amaneceres, felicidades querido arroba Alfonso Cuarón por recibir tanto reconocimiento por tu película arroba Roma Cuarón. Abrazo gigante que cubra a ti y a todo tu equipo. Besote también, no te puedo creer. No puedo de la emoción. Que maravilla arroba Roma Cuarón con 10 nominaciones, arroba Yalitza Aparicio Chingona entre Chingonas, Eugenio Caballero, Tiburón, Ana, Luis Rosales, Edgar Siño, Chidos, Genios todos. En especial nuestro sarnal arroba Alfonso Cuarón, te quiero mucho. Gael García Bernal, arroba Gael García, Januari 22, 2019, Guorraye, arroba Amar de Tavira Maravillosa, nominada al Oscar. Vámonos SSS, Gael García Bernal, arroba Gael García, Januari 22, 2019, Ojalá gane arroba Roma Cuarón, todas las categorías en las que está nominada, en especial la de Ay, mejor película. Porque si gana esa, uff, listo, cerramos la fiesta y la volvemos a abrir 10. Ya es maravilloso que esta película, hablada en español y mixteco, se vea en todas partes. Ay, Gael García Bernal, arroba Gael García, Januari 22, 2019, Diego Luna, quien se encuentra de vacaciones poste, chingonería pura. Felicidades querido, arroba Alfonso Cuarón. 10 nominaciones. ¡Qué maravilla encontrarse con esta noticia! Felicidades querido, arroba Alfonso Cuarón, por tanto y tan merecido reconocimiento para la poderosa, arroba Roma Cuarón. Diego Luna, arroba Diego Luna, barra baja, Januari 22, 2019, Tanto Gael García como Diego Luna han sido dirigidos por Alfonso Cuarón en filmes como, Y tu mamá también, 2001, así como, Rudo y Cursi, 2008. Y Alicha Aparicio, una de las protagonistas de, Roma, y quien estuvo presente en la ceremonia de los globos de oro, anotó, felicidad, junto a un póster de, Roma, en el que se destacan ambos premios. La actriz Dolores Heredia, que trabajó con Alfonso Cuarón en la película, Rudo y Cursi, 2008, también se dio un espacio para enviar sus felicitaciones. ¡Gracias!